A sacar el pañuelo, encender el fuego de la parrilla y disfrutar de un buen vaso de chicha, porque para este 18 las opciones para celebrar son muchas. El Park Inés de Suárez en Providencia abre sus puertas esta semana con una nueva propuesta gastronómica. La Corporación de Cocina Chilena Pebre, los restaurantes Ana María, Carrer Nou con sus tapas a la chilena y los dueños de locales como Ciudad Vieja acompañan al resto de los stands con comidas clásicas y novedades. Un chancho cocido en chicha, ya una receta tradicional de la sexta región. Va a haber erizos el sábado en la mañana para la gente que llegue, digamos, temprano y los quiera aprovechar. Va a haber sándwiches de plateán, panes de sopa y pilla. Las parrillas de carne atraen con sus olores y las parrillas de artistas con su diversidad. En el escenario central se presentarán grupos como Américo, Iyapu, Saico, Manuel García y Los Cuatro Cuartos. El Parque Araucano también tiene su fonda. En ella hay una feria artesanal y sedes de locales del boulevard del lugar, como por ejemplo Selva Viva y los restaurantes IT y Café Mosaic. Un panorama familiar que incluye presentaciones folclóricas de Chile y Latinoamérica. La entrada es liberada, todos los días de 12 a 21 horas. Tenemos gastronomía, artesanía, bailes típicos. Y por supuesto, una de las opciones más tradicionales son las fondas del Parque O'Higgins en Santiago. Aunque no hay una oficial, sí hay novedades, como un escenario por el que pasarán artistas como Manuel García, GP, la sonora de Tommy Ray, Anita Diyú y otras 23 presentaciones. Va a haber una carpa de los oficios dirigida a los niños, para que los niños aprendan algunos oficios chilenos, por ejemplo, hacer volantines, van a aprender alfarería, serigrafía, oficios tradicionales, artesanales. Va a haber un sector de circo, donde va a haber tres funciones al día, abiertas. Toda la gente que entra va a tener acceso a estas cosas, no va a tener cobro adicional a parte de la entrada. La Semana de la Chilenidad en Cerrillos es otra alternativa. Cuenta con asado magallánico, el restaurante Los Canallas, con arrollados peniles y asados, y otras ramadas, cocinerías y artesanías. Los jaivas, yubas con celos y cuecas son parte de las actividades artísticas, culturales y de recreación. Vamos a tener un avión del Museo Aeronáutico Nacional, por lo tanto que es el primer avión que cruzó la cordillera de los Andes. Tenemos el paseo a caballo, una granja educativa para que los niños también se acerquen un poco más a los animalitos. Son algunas de las opciones que este 18 buscan entretener en familia. Constanza Carter, CNN Chile. ¡Gracias!